Necesito saber qué lado de la cama preferís No sé si lo dije o lo pensé, pero te imagino en ropa interior No sé si lo soñé o lo deliré, pero lo que siento es alcohol El colmo del amor, el colmo del amor Te tragaste el anillo que estaba en el postre Te dije que no seas tan apurada, en fin Dejamos por la mitad el pastel de cangrejo Ahora quiero que bajes sola, date el gusto que tenemos tiempo ¡Suscríbete al canal! Necesito que me respondas, este multiple choice de una sola opción No sé si lo dije o lo pensé, pero te imagino en ropa interior No sé si lo soñé o lo deliré, pero lo que siento es el colmo del amor El colmo del amor La distancia que nos impuso la vida Es la misma que existe entre Luxemburgo y las Toninas ¡Suscríbete al canal! 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 El colmo, esto ya es el colmo El colmo, esto ya es el colmo Quiero mirarte mientras te baño Un poquito, que cochita